Hey, respóndeme, estoy aquí llamándote No sé por qué, me estás dejando de doler Como si el corazón se cansara Como si viviera en un cuento de hadas Nene, escúchame, I don't wanna let you go Cause I'm afraid, no, no No me dejes con esta pena Que tal vez yo no soy tan buena Mi reloj no funciona Creo que es momento de esperar Ya me voy a pasar las horas Siento que me duele un poco más Si te aviso, nana, yo te aviso Si te aviso, nana, yo te aviso Que cuando me enloqueciera Que ponga firme su altar Que por mí armaría Que se aleja de su vecina Que paré su auto en la banquina Y dejé todo por decir Lo que siempre escucharía Lo que pasa que De esa pelquita la sé Rescátame, no espere que se calme Solo déjame ir con las sirenas Esas que suenan cuando el fuego quena Mi reloj ya no funciona Creo que es momento de esperar Ya no veo pasar las horas Siento que me duele un poco más Si te aviso, nana, yo te aviso Si te aviso, nana, yo te aviso Que cuando me enloqueciera Que ponga firme su altar Que por mí armaría Que por mí, que por mí, que por mí Siento que aparezca su auto en la banquina Y dejé todo por decir Lo que siempre escucharía ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Si te aviso! ¡Gracias! ¡Si te da no wp量! Gracias.